China se pone en alerta para evitar que la gripe aviar se extienda por el territorio durante las celebraciones del Año Nuevo, cuando cientos de millones de personas se desplazan dentro del país. Pekín ha prohibido la importación de pollos durante tres semanas tras detectarse varios casos de gripe aviar en un mercado de Hong Kong. Las 20.000 aves que había en las instalaciones han sido sacrificadas. El virus detectado es el H7N9, el mismo que el año pasado mató a 45 personas. Es contagioso, me da miedo, dice esta mujer. Sobre todo ahora que llega el Año Nuevo, es algo muy serio. El virus mata a la gente. En lo que va de año se han registrado 20 muertes por culpa de la gripe aviar. Aunque por el momento no se cree que pueda contagiarse directamente entre humanos, sino por contacto directo o indirecto con animales portadores. Una mutación del virus podría provocar una epidemia.